Hola que pasa a todos, soy Espíritu89 y estamos en Hearth of Iron 4, otro juego de Parador, no sé por qué, pero me está encantando el juego de estrategia Bueno, sabéis que me encanta el juego de estrategia, de gestión y todo este tipo, y por turnos también Y nada, vamos a empezar una nueva partida, he estado 3 días jugando, porque la verdad lo tengo desde hace muy poco, mejor en el 36 Y vamos a hacer un mapa, y estaba jugando con España, principalmente estaba probando como es España Y en España con los últimos DLC se ve que es una puta locura Yo no sé si voy a poder ni siquiera ganar la guerra civil Vamos a jugar tal cual, lo único que voy a quitar es el enfoque histórico, que me han dicho que es una mierda, no vale la pena ponerlo Y me dice que no puedo tener Iron Man porque tengo dos DLCs, o sea, dos DLC no, dos mods de la Workshop Uno, como veis, es el color de los países, que los hace más vivos, porque te lo juro, yo me pierdo, tío Cuando estamos en, estoy en guerra, que está en la guerra civil, no sé qué territorio es mío, qué territorio es del vecino No tengo ni puta idea, ¿vale? Y nada, me pone un color un poquito más brillante, fijaos que también me he quitado el... Cuando salimos fuera se ve todo el territorio, así que me mola cómo se queda Y nada, vamos a empezar Vale, lo dicho, soy un puto inútil Es más, me gustaría que lo que veáis este vídeo Me deis consejos, pero por ejemplo, ¿cómo funcionan las divisiones? ¿Cómo... cómo vale la pena... no sé, cómo vale la pena ordenar los regimientos navales, aviación... Y no tengo ni idea, tío A ver, bueno, tengo algo, pero casi nada Lo primero, ciencia, ¿por qué tengo cuatro puntos de ciencia? Ah, que estoy jugando con Alemania Me he equivocado Un momento, chicos, ya ahora volvemos Vale, chicos, pues ya estamos aquí después de cagarla, como habéis visto Y yo creo que voy a empezar por esto Creo que lo más importante, 10% de la eficiencia de las fábricas 10% más a la construcción de las fábricas, obviamente Y lo demás, investigación Fábricas Eh... estaba pensando en poner... Hacerme una fábrica en Galicia y una en León Son territorios que me gusta hacer fábricas Y después pondré para subir esto al 8 Y lo dejaremos así, ¿vale? Me ha quedado, me da Woframio Eso siempre está bien Dale, fábricas militares Necesito fusiles Esto es lo malo, que no puedo gastar más de esto Y esto es una putada Tengo dos... una fábrica más que vamos a poner aquí Así tendré reservas de artillería Y es la putada que esto no tengo más Bueno, podría más, pero no Otra cosa que me he dado cuenta Esto... Esto es una mierda como una catedral Voy a quitar todo esto, ¿vale? Y vamos a poner a construir Dos y dos, ¿vale? Esto es lo primero que es hacerlo ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Dos de acero Me estás diciendo que en todo el acero que tengo Bueno, me da igual Vale, política Esto es lo más importante Elegimos Falangistas Nacionalistas Imperiales Anarquistas Comunistas O republicanos Viéndolo visto Si voy a jugar solo Y no quiero ningún aliado Lo suyo sería irme O a la opción De los imperialistas O a la opción De los anarquistas Porque si hago esta Me ayudará la URSS Y si hago esta y esta Me ayudarán los alemanes Y los italianos Entiendo Opciones que me gustan O la falangista Creo que voy a tirar a este lado ¿Vale? Para empezar Aunque esta también la jugaré Yo creo que voy a hacer por la defensa de Aragón Conmemorando, por ejemplo La primera partida En el cruzado del King con Aragón Podría estar bien No sé que si tiene Anarquismo portugués Como mola En el anarquismo no conoce fronteras Consejo global de defensa Pintar Plantar las señas de la revolución Forcificación de la costa No está mal No está mal todo esto Una nueva forma de guerra No sé si tiene cosas chulas o no ¿Vale? A ver esto que es Vale Apoyar a los medios de reproducción Armas del pueblo Uy, no está mal Autogestión Uy, no está mal ¿Vale? Pero Hostia, me está molando la idea De jugar con los anarquistas No, no, no Vamos a jugar primero una partida Con Creo que voy a jugar con esto Con los monárquicos ¿Vale? Para empezar Puede estar bien Puede estar bien o no Igual me dan una paliza Y me quedo más tonto que la hostia Vale, aquí tengo dos unidades Que las voy a mandar aquí Podremos darle play ya Como tal, ¿no? Un poquito Vale, aquí tengo esta unidad Que la voy a mandar aquí Esta la quiero mandar aquí Correcto Aquí tenemos una flota Que la voy a unificar Aquí se hacía, ¿correcto? Y vamos a poner este Que tiene lo de los submarinos Y la voy a mandar aquí Ahora tengo esta flota Que la voy a mandar a Mallorca Junto a esta Vale, el resto de tropas Que no sé qué están haciendo Ahora mismo Me gustaría que se juntaran en Madrid Porque no sé dónde No sé qué voy a hacer Vale Están yéndose todas para Madrid, creo Vale, perfecto Aquí tengo dos unidades Vamos a poner una tercera unidad Vale, aquí hay cinco unidades Correcto Vale, creo que aquí hay una cosa Que quería ver Correcto Voy a cambiar el color a esto Y le voy a poner, por ejemplo La estrellita, ¿vale? Vale Y voy a dejar Estas dos de infantería Las voy a llevar A Cádiz Vale, perfecto Estas dos Las voy a traer Aquí Que vengan para acá Correcto Esta la voy a traer También aquí Y esta la voy a traer Aquí Vale, después creo que También tengo aviones Creo Mira, en Sevilla Tengo aviones Los voy a traer aquí Eh, lo voy a traer aquí Y tengo más aviones Mira, aquí en Madrid Tengo más aviones Vale, correcto Vale Porque estoy Quiero dejarme Estas dos que están aquí Para Madrid Esta La vamos a traer aquí también Y esta la vamos a llevar allí Correcto Haremos dos pelotones Para empezar Creo que puede estar bien A ver esto Cómo va Bueno, podemos ponerle Un poquito más de fuerza Incluso Vale Cuando estén aquí Creo que podré Mandarlos aquí Correcto Vale Mira Esta también va a estar Yendo para abajo Sí, correcto Aunque esta Realmente me la podría dejar En el norte Bueno Ahora que lo pienso Sí Esta que son Las unidades Vale Vete aquí Esta me la voy a traer aquí Y esta Me la voy a traer aquí también Vale Esta la voy a dejar Aquí en el norte En Burgo Esto Una gran España Confirmar Vale Perfecto Vamos a tirar a esto Por obligación No me queda más Vale Vale Todo esto Voy a crear una división Y vamos a poner Por ejemplo A este Perfecto Esta cabería Vente aquí Esta voy a crear Una segunda división Que será ¿Alguno que tiene montaña O algo? Vamos a poner este Vamos a llegar a Burgos Esto lo voy a llevar A León Y esta que están aquí Estas cuatro ¿Esta está todo bien? Vale Esto tengo que unificarlo Correcto Y voy a ponerle Pues al que queda No me queda otro Eh vale Pausa No pausa Pausa Correcto Solo podemos restar España sobre la ceniza De la segunda república Correcto Este Voy a crear Una nueva unidad Y voy a añadirle Ah no Mira Este es Líder de la cabería Ah vale Vale Pues ¿Qué tengo aquí gastados? ¿Esto qué es? Vale Vamos a poner a Emilio Moy aquí Y aquí voy a poner Al líder de la caballería Ese Que no sé dónde está ¿Dónde está? Aquí Líder de la caballería Y este también es A ver Son todos nacionalistas ¿Vale? Perfecto Y ahora debería de poder Crearme un mariscal Que en este caso Podría ser Eh Velocidad de progresión Menos 20 No me voy a hablar Eh Francisco Franco Es Paquito De toda la vida Vale ¿Por qué estamos De hacer el juego en pausa? Porque ahora podemos hacer esto Esto significa que tenemos Que ganar territorio Yo voy a intentar ganar Sevilla Este Y esto Barcelona Molaría ganar Barcelona Y esto Y tener ya todo esto Para empezar Así que voy a empezar con Sevilla Por tener algo en el sur ¿Vale? Y nada Vamos a darle velocidad Y también podemos hacer esto Que voy a empezar con Vamos a empezar con un Es que eso no me interesa Un asesinato político ¿Vale? Que me dará 10% más De apoyo bélico Vale Esta está bien aquí No me molesta Aquí tengo Tres unidades Perfecto Y aquí tengo Tres más Yo creo que está Vamos a ver Que tropas tiene esto Realmente Mientras Esto tiene Organización 56 No está mal Esta tiene 8 unidades Que no está nada mal Oye pues no está mal Al fin y al cabo Vale Estamos ganando Sevilla Cuando ganemos Sevilla Nos vamos a ir aquí Directamente Mi idea Mi idea es intentar Ganar al menos Dos territorios Que por cierto Me estoy ganando esto Porque hay una habilidad Que me da Me va a dar Que todo esto De aquí 2 3 4 5 6 Y 7 Pasa a ser Del bando Nacionalista Vale Esto por ejemplo Ahora mismo Tenemos 25 divisiones Contra 65 divisiones Lo que es una puta locura Vale Al mismo Nos reventarían La vida seguro Vale Hemos hecho Lo del Zepa Ahora podemos venir aquí Y podemos seguir con esto Negociar Apoyo Carlista Obviamente Si vamos a hacer Los Carlistas Voy a intentar Cuando gane esto Voy a intentar Irme por Barcelona ¿Y por qué voy de 1 en 1? Porque si ahora por ejemplo Este me quita Si yo hubiera intentado Ganar este Me costaría 20 O sea yo empezaría a ganarlo Me costaría 20 Y me quitaría 1 Me volvería a costar 20 Ganar otra vez El tier 1 Así que sería un coñazo Hay que intentar Optimizar los puntos Que tengo Que no tengo muchos Que parezca que tenga muchos Cuando acabe esto Ya veréis que no Reprimir huelgas Vale Hemos investigado eso Perfecto Vale Voy a seguir con esto Que me da otro 4% Y ahora por ejemplo Esto me debería aumentar Más 10 A esto Si no Vale Correcto Y ahora voy a poner Lo de reprimir huelgas Que hace que funcionara mejor La fábrica ¿Esto cómo va? No creo que de tiempo Ni siquiera acabar una Pero bueno Aquí estamos sacando Un montón de fusiles Porque aún necesito Ojo que necesito Mil fusiles aún Vale Voy a intentar Ir a por el segundo De Barcelona Si consigo ganar Este y este Creo que va a estar bien Porque vamos a quitarnos Muchas fronteras Porque si no Ahora mismo Vamos a estar con Muchas fronteras Y no quiero Este estaría bien ¿Vale? Ganarme estos dos Sería perfecto Italia ha tomado Un estado de Etiopía Se ha neccionado Etiopía Vale Perfecto Etiopía ha capitulado Tiempo de incertidumbre Ojo Negociando apoyo carlistas Perfecto Ahora Ejército de África ¿Vale? Esto lo que me va a permitir Es lo que estamos hablando Si juegas sin colonia Esto no lo tiene España Y es una putada Tío Que por cierto Voy a hacer una cosa Cuando acabe esto Que espero que acabe rápido Iremos a por este Correcto Voy a cambiar Esta flota Y la voy a traer aquí Parece que el conflicto De los Balcanes Se va a Reavivarse El gobierno de Bulgaria Apoya la OIRM Y voy a mandar Esto No Ahí está bien Vamos a dejar la flota En el puerto El caos es total Ganece de poder político Más 5 Estabilidad Menos 5 ¿Vale? Me la voy a jugar Y voy a ir directamente Como este tiene que acabar aún Voy a intentar ganar Todo este territorio Y después voy a intentar Ir a por Si me deja Intentaré ir Esto no lo podemos cancelar De ninguna forma Segundo tratado naval De Londres firmado Los delgados de Gran Bretaña Francia, Italia, Japón Y Estados Unidos Dicen que los parquitos Tienen que ser chiquititos Vale Vamos a confirmar esto Y vamos a poner A investigar Quiero hacer esto Rendimiento de fábrica Más 15 Rendimiento de la Sistereo Más 10 Máximo de fábrica En un estado Más 20 Voy a tirar a esta rama Que será una putada Porque la guerra Me la va a reventar Pero bueno Creo que podríamos hacer El discurso del primo de Rivera Influir en el líder Quita Obtienes apoyo nacionalista José Miaja No me tienta Voy a tirar Asesinato político Tengo que subir esto Lo máximo posible Vale Y mientras Creo que tenía algún líder Este no Espérate Quieto Pausa 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 Vale Los hemos ganado Ya esto Correcto Pues ahora voy a intentar Ganarme Uno aquí ¿Por qué? Porque si me intenta quitar Algo de Sevilla O sea de Barcelona Ganaremos algo en Sevilla Algo es algo ¿Vale? ¿Y esto qué pasa? Vale En principio está todo bien ¿No? El ejército de África A ver Explico Lo del ejército de África Me va a dar Siete batallones de infantería Y dos Que llevan dos de artería Asegurar la guarnición del norte Esto es muy importante Perfecto Ahora mismo tenemos ya No sé cómo estamos Estamos 28 contra 67 No estamos mal Vale Bueno ¿Esto qué es? Influir cuestiones Vale Lo de Barcelona Vale Entrar juventudes unidas Joder Es que la verdad Está la cosa jodida Lo ves Me está intentando quitar El otro de Barcelona Voy a recuperarla Tengo que recuperarla Barcelona me molaría tenerla Lo bueno es que he dejado Un punto aquí A lo mejor con este punto A lo mejor tenía que haber tirado Y hacerme el segundo Aquí en En Andalucía Que realmente Me puede putear Todo lo que quiera No sé si mover Estas flotas Al norte Bueno la dejaremos por ahora aquí Vale Hemos ganado esto Confirmamos Vamos a dar level 2 Vale Esto está todo bien Creo que voy a ir A mejorar Esto Son 116 días Vale Ay me vuelves a quitar otro Tío Si lo acabo de poner Joder Asesinato político Sí Vale Confirmado el norte Correcto Y ahora vamos a tirar Con Paquito No me jodas Hay a veces que la IA No te deja hacer nada Al menos ya tengo Todo este territorio ¿No? Pues yo voy a tirar caña A esto Voy a ir a saco Vale Tengo que conseguir Barcelona Voy a perder uno Me va a costar 30 más Otra vez O sea Pero bueno Pero sí que me gustaría Tener Barcelona también Sevilla Me molaría Lo voy a conseguir Lo dudo Bueno Me la juego Si Cuando falten 14 días No me intenta coger Ningún territorio más Barcelona será mía Sí Lo ha hecho en el Lo ha hecho justo Cuando faltaba un día ¿Verdad? Sí ¿Qué acabará antes? Pues a la vez Con Paquito Confirmamos 8 días Creo que va a la vez Pero ¿Quién está primero? ¿Esto O esto? Es una duda asistencial Que tengo Si está esto Por encima de esto ¿O va a la vez? Ah amigo Dos días Por un puto día Ha entrado tío Ah no Va a entrar claro Entra porque ahora quedan Ah Quedan 8 días ¿Vale? No lo había hecho Quedan 7 días Esto es una putada Porque significa que 7 días Va a entrar la guerra Y no me voy a quedar Con toda Barcelona Es más La putada que tiene esto Es que ni si Voy a probar a darle A ver qué pasa Sé que no lo voy a conseguir Pero a lo mejor Me da más votos No, no va a hacer Va a empezar la guerra En 4 días Sí En 4 días empieza la guerra Esto le cuesta 37 días A mi mejor Mejor No tenía que haber hecho El último Y esperar Pero claro Que si no entra esto Que esto no quiero Por nada Chavales Vamos a tirar Por la supremacia Del comunión De la comunión ¿Vale? Que es lo de los Esto Y esto Vamos a dar la pausa Obviamente Vale Vamos a ver Vamos a tirar A los de la guerra Del norte Perfecto Esto tiene que llegar Aquí Como sea Vale Perfecto Y esto Tiene que llegar Aquí Vale Vamos a ver Qué podemos poner aquí No sé ni siquiera Qué tropas tengo Vamos a coger Estas tres Estas Uf Vale Bastantes tropas Por aquí Estas Y estas Y se las vamos a dar A Este Correcto Que sería hacer esa frontera Tú directamente Vas a ir para allá Tú sí puedes Vas a irte para allá Tú No, no, no A ver Loco Tú te vas a ir para allá Los demás que se organicen Como quieran Vale Ahora tengo que coger Todas las tropas Que tengo aquí Y Ponerlos En Uno más Y me gustaría Que te metieras Aquí Y aquí Vale Este Se tiene que quedar Toda Todas estas Estas dos Estas dos Estas dos Estas dos Y te quedas con el morado Y vas a proteger Esta frontera Hasta aquí Entiendo Hay alguno que me queda libre Correcto Toda esta flota de aquí Será uno nuevo A este A ver quién podemos poner aquí Mira Un falangista Vamos a poner aquí Y aquí vamos a poner A este 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 tiene la posibilidad De ganar un punto Que va a ser lo de infantería Obviamente Este no tiene Este no tiene Este no tiene Y este tampoco Vale Esto si llega aquí Podremos desembarcar aquí Y si esto llega aquí Podremos desembarcar aquí Que por cierto Este es del mismo color Que este Vale Y este Debería ser del mismo color Que el morado No Que el morado No Que este Que vas a cambiarle el color A rojo Vale Y se lo ponemos Al rojo Correcto Y a ver si podemos Entrar rápidamente Aquí abajo Este no tiene Nadie Este sería con el verde Correcto Este de aquí Vamos a poner Con el Morado También Correcto Este de aquí Sería con el morado Vale Tengo aviones Que por cierto Voy a coger todos los aviones Y los voy a mandar Ahora mismo A Palma de Mallorca Alemania me manda Dos divisiones Perfecto Vale Vamos a ver Que tropas tenemos Porque por ejemplo Tengo estas Editar Que tienen esto y esto Me parecen perfectas Es más Voy a poner añadir No Ni siquiera voy a poder Hacer cuatro Vamos a poner una Editar Esta No voy a tocarla Esta Esta está bien Entiendo Esta Esta es la más simplona Y esta es la que está guapa Para que no vamos a engañar Y esta Pues normaleta también Vale Pues en principio Creo que ya está todo Vamos a darle a play A ver si por casualidad Pues nada Se ha encontrado un territorio Vale Pausa Vale Munición Y dos divisiones Correcto Este hay que verlo Que no me estoy fijando Aquí tengo tres Desde esto Y ahora mismo tengo Una fábrica Solo En serio Bueno pues Haciendo fusiles Mis aviones Que están aquí Quiero que hagan esto 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 Y esto Aquí Y tú Bueno si todos ahí No cuesta nada Vale Como esto Este tira para allá Bueno este tira para Bilbao Vale Vale Correcto Vamos a ver si podemos Avanzar mucho más Ese tira para allá Correcto Y ese que tira hacia Bilbao Si quedamos Si nos ganamos Bilbao Eso no me llegó Vale Este se ha encontrado resistencia Intenta ir hacia Sevilla No Intenta ir hacia Sevilla Y no Hacia allá Así Y así Y este tiene que llegar Como sea Vamos a darle a play Nah Mierda Se ha encontrado algo Vale Como esto Esta ahora mismo aquí No pasa nada A ver A Malas Puedo coger Estas unidades Estas dos unidades Y quiero que me hagan Un desembarco De aquí A Málaga Vale Y mi flota Que no sé dónde está Aquí Quiero que hagas Apoyo Naval Aquí Vale Correcto Y esta Le daremos a play Para que lo hagan Cuando puedan Vale Vamos a bajar la velocidad Un poquito Y vamos a darle a play Más que nada Para saber Qué coño está pasando Vale Este debería de ir Ahí Vale Tenemos Bilbao Que eso está bien Tú puedes avanzar Para allá Vale Estas dos Entiendo que podéis Atacar aquí Esta y esta Podéis atacar aquí Esta Ataca aquí Junto con Este Y Bilbao Aquí también Vale Vale Quédate ahí No necesito que avance Así que quiero que este avance Vale Es un pelín de velocidad Correcto Y ahí estamos Correcto ¿Hemos llegado a Barcelona? No Qué putada Y este no se encuentra Ni de coña Esperamos un momento oportuno Y atacaremos entonces Vale Vamos a ver si podemos ir Esto se está haciendo Entiendo que sí Vale Vale Eh Por lo que estoy viendo Tú tiras para allá Tú tiras para allá Tú tiras para allá Bueno Tú tiras también para allá Y vosotros dos Tirad para allá Al menos por ahora podemos Fue demasiado osado Vale Vale ¿Podemos darle un pelín más de velocidad? Yo creo que sí Esto No sé en qué momento estará Pero bueno Vale Si conseguimos ganar ahí Sería de puta madre Aquí no sé cómo está el tema Vosotros dos Estáis atacando aquí No, no A ver Vosotros dos Eh Mira Cancelar Quedaos ahí ¿Dónde estáis? No me molestáis Vale Tú estás Tú estás huyendo creo Vale Aquí podemos avanzar Hacia adelante Aquí podemos avanzar Hacia adelante Vale Perfecto Seguimos avanzando Seguimos avanzando Y estos dos Seguimos avanzando Entonces Ahí va bien la cosa Vale Creo que no tiene suficientes tropas Como para defenderme Vamos a atacar aquí Por estas tres Aquí Vale Las dos visiones han llegado Perfecto Vale Otras dos Atacar ahí Ayudarle Ahí llegan los alemanes ¿Vale? Correcto Tira para allá Tú ataca aquí A ver ¿Qué te ha parado? Tú atacas aquí Tú atacas aquí En mago Y tú Ataca aquí Con eso he visto Igual que Estas cinco Vais a atacar aquí ¿Vale? Esto parece que va bien Ahí estamos bien Aquí estamos entrando Tú tira hacia allá Tú tira hacia allá Vale Vosotros dos Tirar hacia allá Correcto No sé si No quiero que avance mucho más Este pobre hombre Está muertísimo No va a poder salir de ahí Ni de coña Vale Y aquí tengo tropas Que por ahora no puedo mandar Al menos aún no Vale Esto está bien No sé si Han parado de pelear Por algún motivo Vale Pero la idea es que Esta la ganen Al final se tendrá que Llegar su suministro Vale No Quito parado Ataca aquí Ataca aquí Y ataca aquí Vale Importante eso Vale Ya hemos llegado aquí Así que todo esto Vamos a dar la pausa Esto ya puede venir aquí Ah no Y esto tiene que ir Tiene que ir primero Tiene que ir primero Al aeropuerto Vale Pues tú tira para allá Y tú tira para allá Mira ahí se ha encontrado Un enemigo Pero bueno No pasa nada Bueno Está en la mierda O sea No tiene Vale Podemos ir para allá Correcto Podemos ir para allá Vale Vale Perfecto Esta está claro Que va a palmar Vale No tengo ninguna duda De que esa Esa va a morir Esta ataca aquí Y esta ataca aquí Vale Esto parece que lo estamos Ganando relativamente fácil Eso Parece que va bien No Atacar ahí Y atacar ahí Vale Con esto Podríamos tener suficiente Vale Aquí me sobra una unidad Que voy a mandar A No puedo A ver Bueno Da igual Digo Porque esto Me pueden conquistar Este terreno Entiendo Esto está bien Por aquí Ahora mismo Vale Tú tira Para Tú tira hacia Alicante Bueno no Pero bueno Me parece bien Tú apoya aquí Y tú también Puedes venirte aquí Correcto Vale Esto por ahora Está controlado A ver En algún momento Se quedaran sin suministro Entiendo yo Podría mirar Los italianos Están en la mierda Macho Vale Este viene por allá Correcto No Tú tira hacia Teruel Vale Estamos ganando A Barcelona Parece que va a ser Nuestra rápida Vale Me quito una frontera De en medio Este hombre de aquí Dice que puede avanzar Ahora mismo Vale Vamos a preparar Un avance Por la línea De Madrid Vale Que sería Todo esto Y como dice Que puede avanzar Avanzamos Vale Yo mientras Por cierto Que no estoy haciendo Mensaje de Italia Que me he soltado Vale Puedo ir A intentar Esto Esto lo que me da Es que quitar Los debuffos Vale Eso está bien Eso está bien Vale Tú tiras para allá Correcto Vamos a atacar ahí todo Con eso acabaríamos rápido Entiendo Tú tiras Para allá Y vuelves para allá Vale Y todos estos Tienen su frontera Vale Equivocado Esto Y esto Esto es el equipo rojo Vale Tiene aquí su frontera Correcto Vale Eso está bien Estos están avanzando Pues creo que están avanzando Aquí estamos ganando Vale Perfecto Aquí solo quedan dos puntos Que en principio Debíamos de ganar Relativamente rápido Buah ¿Esto qué es? Vale Ah vale Eso está haciendo eso Esto ya no hace falta Que lo hagáis Volveros Que me he quedado sin gasolina Por vuestra culpa Vale 70 75 ¿Cómo va esto? Por cierto Faltan aún 15 días Pero bueno Si ganamos estos combates Que no sé yo si será ¿Verdad? Mar Mediterráneo Sur de Iberia Vale No pasa nada Vamos a ganar aquí Vale Perfecto Vale Tú tira para allá Y tú tira para allá Bueno tú tira para allá ¿Qué coño? Está por unidad Va a morir Y con toda la razón del mundo Vale Por cierto Voy a dar un momento a pausa ¿Cómo vamos? Estamos Vale Vamos a poner Primera división ¿Dónde quiero que salga? En Castilla Castilla Grande ¿Vale? Vale Está entrenando Hasta que no acabe de entrenar No puede ser Esto Hemos recuperado fábricas Sí Estamos en tres fábricas aquí Y voy a subir la artillería Por encima de esto Porque como no tengo de esto Pero sí que tengo de esto Vamos a hacerlo así Así Yo creo que está bien ¿Esto cómo va? ¿Estamos construyendo la fábrica? Sí Parece ser que sí Si conseguimos ganar esto Y esto va a molar Mira, ya hemos ganado Bilbao Lo que está muy bien Estos son los moraetes Vamos a poner Que queremos ganar esto Du X Vale Estos dos combaten aquí A ver Si yo quiero hacer Esta línea Esta línea Y esta línea Y que Avancen ¿Vale? Así ya me aseguro Esto está a puntito Espero 96% Vale Perfecto No Combate contra él Vale Así me evito problemas Vosotros tres Atacar aquí ¿Vale? De una puta vez Vale Todos vosotros Haced un ataque relámpago aquí Y ya está ¿Vale? Me los quito de encima Con todo O espero eso 97% ¿Vale? Aquí no sé si vamos a avanzar Pero bueno Se va a intentar El problema No tengo de nada Vale Tú Ayuda ahí Perfecto Capturame eso Porfa Vale Mi caballería Se está moviendo Aquí Este Vale Entiendo que Este está yendo para allá Tú vete para allá Y tú vete para allá Vale Y con eso tenemos la frontera Medianamente Conquistada Vale No pasa nada Tío porque esto es una fábrica Y quiero controlarla ¿Vale? A ver Quieto 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 Vamos a dar la pausa Tú tira para allá Bueno La caballería más rápida Tú tira para allá Y tú para allá ¿Vale? Pues entiendo que la caballería Debe ser más rápida Se está moviendo La puta caballería No No se mueve Una puta mierda No sé qué va a llegar antes Pero yo entiendo que la caballería Debe ser más rápida Pues no No es más rápida La puta caballería Vamos a atacar aquí Este sí que llega Correcto Vale Al menos tenemos puerto y puerto Así que tenemos recursos Ahí no me voy a quejar Vale Hemos hecho lo de la guerra del norte Esto que es Ganar apoyo bélico Base más 10 Estamos en 71 Apoyo bélico semanal Más 0,50 Preparar Preparar la insurgión calista Vamos a preparar la insurgión calista Creo que es importante Y vamos a ver la cosa Vamos a dar la posa Esto ya está ahí a punto A punto Espero A full Vale Ni os compliquéis Vosotros A full Ahí Esto no sé cómo va Pero si conquistamos esto Esto ya quedará poco Así que no vamos mal Dentro de lo que cabe Vale Podemos darle al play Realmente La remasteración de Remania Los alemanes Empiezan a jugar A sus mierdas Vale Vamos a intentar Llegar hasta Valencia Hasta aquí ¿Lo he hecho bien? No No ¿Por qué? Ah, porque este no es Es este Vale Y Correcto Y correcto Vale Perfecto Vamos a pausar Creo que esto Lo de la radio Puede estar bien Esto no puedo Motorización es necesario Así que vamos a darle Y tío No ganamos una batalla Ni a tiros Mira Por fin Tengo todo el norte E industria Vale Perfecto Estos marrones Se van a ir Se van a ir Pues La verdad es que Estos Rojitos Vale, que me he equivocado La verdad Voy a quitar las líneas rojas Y a Estos marrones Correcto Voy a ponerlos aquí Joder Con Portugal De los cojones Vale Eso Os los mando Os los mando aquí A ver No los voy a mandar Pero podemos poner una línea Fronteriza Joder Pero ¿En serio me está vacilando otra vez Portugal? Vale Vamos a tirar una línea Hasta aquí Y vamos a intentar un avance Así Vale Y nada Vamos a darle Esto está aquí Correcto Esto no se tiene que mover Esto por ahora no está molestando No hacen nada No molestan a nadie Voy a tirar a investigar No Creo que voy a empezar a investigar esto Lo de la artillería Vale Esto no lo ganamos Oye Estamos ganando mejor de lo que yo pensaba La guerra civil Española La verdad es que El sur No está mal Este es el pobre hombre Que no sé cómo coño está aguantando Pero bueno Ahí está bien Claro Esta fábrica seguramente la pierda Dos fábricas hay ahí Joder Pues me tienta mucho la fábrica ¿A qué no vamos a engañar? Ay Tengo que mandar a alguien No ¿Quieres moverte cuando te lo digo? Vamos a tirar para allá los dos Vale Ah que aquí Aquí hay dos putas divisiones Los retrasados Vale ¿Qué significa? Eso significa Que este también puede ir aquí Perfecto Que sois idiotas Vale Vamos a movernos Esto está al 98% Tío Y esto al 96% No quiero perder la fábrica Pero la voy a perder La voy a perder Correcto La perdí Vale Tú tiras para allá Y vosotros tiras para allá Vamos a intentar ganar a este Gilipollas Y ya está Eran dos fábricas muy buenas Militares Lo que es una putada Vale ¿Esto cómo va? ¿Esto lo he hecho? Vale Vamos a seguir por aquí Vale Puede ser que empecemos a ganar algún combate Estaría bien 99% Vale Ya tenemos Barcelona Esta es la que se tiene que colocar Y cuando se coloquen Ya vemos que hacemos Comparación de fuerzas Somos más fuertes Somos más débiles Este de aquí ¿En serio? Somos más fuertes Pero Aún siendo más fuertes Tío Quieto ahí Aún siendo más fuertes No ganamos ni de coña Vamos a mandar De apoyo No ganó ningún puto combate Vale Ah ¿Estos son? ¿Por qué tienen tanques? A ver Una pregunta Vamos a darle Vamos a darle la pausa Este hombre me manda Equipo de apoyo 37 Tampoco me hace falta tanto Lo que más me hace falta Es fusiles de infantería Por cierto Aquí tengo una unidad Que podríamos desplegar Sí Vale La he desplegado ¿Dónde está esta unidad? Correcto Y se la voy a poner A este Sí Que va a ser una putada Porque no es una gran unidad Vale Este de aquí Vale Correcto Vale Vamos a avanzar también Para apoyar Correcto Ahora tengo lo de Insurgencia Carlista Que por ejemplo Yo que sé Podemos quedarnos con Con Burma No puedo No puedo Puedo quedar con Barcelona Vamos a quedarnos con esta Y ahora el contacto que Vamos a tirar a Ganancia de apoyo bélico Me puede venir muy bien Han enviado tantas Han enviado tantas tropas Aquí al sur Que me están destrozando Seguimos avanzando Los dominios se separan De la coronia Los representantes Del gobierno de los dominios Han anunciado que romperán Su relación de forma General con la corona Dicen que los Flagantes derechos del rey Por la opinión Y deseos de los gobernantes Los dominios Y sus pueblos Es un motivo principal Por el que romperse La relación entre los británicos Y la mancomunidad En esta crisis El imperio está en crisis Pero Sigue siendo inglés Sí Sigue siendo inglés No hay problema Vale A ver si podemos avanzar Por aquí un poquito Macho Vale Por aquí están avanzando Sí, no hay nadie Qué moleste Correcto Y este También quiero que avancéis ahí Vale Aquí lo bueno que Bueno, lo bueno no Me están reventando la vida Y lo digo en serio No estoy ganando ningún combate Es que me lo están reventando todo Vale Vamos a intentar curarnos un poquito Muy bien No sé cuánto ejercicio Lo que yo entiendo Es esta Esta unidad Está aguantando Está aguantando Lo que no está escrito Lo bueno es que Lo bueno es que Teniendo Barcelona Algo podemos hacer Este es el que no está avanzando Vamos a avanzar ahí A apoyar Como de tropas No vamos mal Lo importante es esto Que no tengo fusiles Ni nada Vale Perfecto Pues nada Y como de construcción Seis fábricas Civiles Tenemos cuatro fábricas Vale No está mal No está mal Al menos vamos haciendo fusiles Diez al día Es algo No es mucho Pero es suficiente Vale Si estos aguantaran un poquito Estos se están regrupando ¿Qué tienen? Tienen los rusos aquí Tío Al menos al estar los rusos ahí No están en el norte Me has creado estas tropas Por raro que parezca Están haciendo de señuelos Que sí Que al final perderé Málaga Pero bueno Si me veo muy jodido Pues Intentaré quedarme con Con Almería Pero bueno Si van defendiendo Fijaos esto Esto va avanzando Otro territorio Que hemos ganado ahí Vale De investigación Como vamos No está mal Claro No tendré artillería No Me falta Bueno Me falta un caza Artillería Me faltan 102 A ver ¿Dónde están mis cazas? ¿Dónde están? Aquí Vale Están defendiendo Eso Y eso ¿No? ¿Aquí hay? Nada ¿Dónde está ¿Dónde está mi caza? ¿Dónde está mi caza? Vale Vale Y está defendiendo Esto Y esto Es la región ibérica Y esto Región ibérica No Defiende todo esto Y esto Está bombardeando Esto ¿No? Correcto Italia me manda 900 Vale Equipo de apoyo Y todo Oye Por qué razones Eso me viene bien Porque al final Voy a recuperar mucho Bueno Esto es normal ¿Vale? No se puede hacer nada Vale Ahora mismo Esta es la guerra Estamos 50-50 Vale Tenemos más fábricas Pues vamos a poner A full Hemos conquistado Madrid Chavales Por eso tenemos Tantas fábricas Vale Pues mira Ya podemos hacer Cada vez más fusiles También están haciendo cañones Así que Ni tan mal Van a atacar el puerto Cuatro tipos de bombarderos navales Supervivientes He perdido Otro He perdido barcos No lo sé Pasa Vale Lo que importa aquí es Purgas de lidiar con la Unión Soviética Bueno Espero que lo esté pasando bien Bueno Al menos ya tenemos Madrid Hemos entrado un poquito Parece que estamos entrando mejor De lo que yo pensaba La verdad Ahora los morados Los morados Que son estos Haremos una segunda línea También Que será la misma Ahí Correcto Pero esa es como segunda línea ¿Vale? La primera línea El Congreso ha tenido La ley de la neutralidad Que por cierto Que tanto me queda para poder Nada Uf, un montón Pero cuando digo un montón Esto es para quedarme en León Me quedaría León y Burgos Y ya veremos que ocurre Pero ahora mismo Tío Ahora me estoy repitiendo De no haberme cogido Los falangistas Ahora que estamos ganando también No sabía yo que íbamos a tener Tan buena suerte Con esta guerra civil Vale Otro territorio Perfecto Total No tenemos tantas divisiones 19 19 divisiones Pero Pero de muy mierda Vale Vamos a seguir avanzando Correcto Y los rojos Están a la defensiva Porque No me queda otra Vale Tengo que defenderme aquí Como sea Pero ya ves que los rusos Me revienten la vida A ver A malas Este territorio Puedo irme hacia atrás ¿Vale? Bueno Esto lo vamos a dejar ahora por ahí No me molesta Vale Me faltan ahora mismo 165 Para la Reflexión fascista Que eso sería yo A este ritmo Gano la guerra civil Antes de que ocurra esto Es que Putos rusos Tío Menos 40 Al día Apoyo de equipo Menos 0-0 No está mal Te diría Más 0-0 Bueno Esto está significando Que Realmente lo que me hace falta Si o si Son fábricas Me faltan fusiles Lo demás Más o menos está bien No gasto tanto Podemos darle incluso Un poco de velocidad No tenemos nada mejor que hacer Vale Parece que estamos avanzando Poco a poco Revivir las espíritas De las guerras carlistas Esto que me Que me damos Potencia de fuego Vale Un 10% más aquí Estabilidad base Más 5 Apoyo bélico semanal Más 5 0,5 Vale Está bien No tengo nada de estabilidad Redimiento de la fábrica Menos 50 Wow Estos pobres hombres Están aguantando Como unos machotes Pero mira Aguantamos O sea Es que Pues no está mal Pero ¿Sabes lo que te digo? Que voy a moverla para allá No, no, no Que se la queden Que se la queden Que se la queden Prefiero defender aquí Vale Vale Me queda así Voy a defender Estas 3 posiciones Creo que va a ser lo mejor Con esto podemos aguantar Un buen rato Y ahí tienen muchas unidades Y mientras por el norte Parece que estamos entrando Vale Tenemos más cosas Que investigar Matías De organización Ya tú Es que se nota Donde están los rusos Ni italianos Ni los míos ¿Eh? Planes de batalla Sin unidad A fin, nada ¿Cuál? ¿Cómo que tengo Tengo esto Que está ahí Esto que está ahí Esto ahí Y esto que es No, no tiene nada que hacer ¿Alguno de estos Hagan agubilidades? ¡Crupe! ¿Quién se atreve Ganas apoyo Obligo Va a ser más 2 84 No sé qué me da Pero bueno Velocidad de movilización Más 20 Vale Hemos hecho esto Creo que Esta no puedo Porque no puedo Esta Así es mía Vale Pues iremos también A por Valladolid Vale Esto se está ganando Bastante rápido Vale Podemos coger Una tropa de estas Y mandarla No Coño Estaba bien Así Y vamos a intentar Cortarles el paso Vale Si corto esto Al menos Ya no podrán Hacerme nada Vamos a cortar Las líneas Vale Puede ir bien Esto Turquía Rematerializa Los estrechos De Turquía Vale Bueno He perdido todo esto Solo me queda Esto de aquí Bueno Vale La tontería Ahora Les hemos jodido Un poquito Porque Se están quedando Sin suministro ¿No? Correcto Vale Perfecto Esto ya He ganado Un gran territorio Con esta mierda Vale Quieto ¿Dónde vais? Tira para allá A ver Al morado Este Le voy a quitar Esto Y esto Y que ahora Su línea de frontera Sea esta Correcto ¿Vale? Perfecto Hemos hecho la radio Importante Ahora que tenemos la radio ¿Por qué no? Vamos a intentar mejorar ¿Puedo mejorar esto? No Qué putada Esto ¿Podemos mejorar esto? No puedo aún Esto molaría mejorarlo Pero no Artillería Vamos a mejorar Las artillerías Vale Estamos viendo Las tropas Ya Correcto Vale Entonces Voy a posar esto Para decirle A este Le voy a quitar Esto Y le voy a quitar Esto Vamos a dejar solo Esta frontera Ahí Vale Eso por ahora Vale Así que cada uno Vaya donde tenga que ir Vale Morado Obviamente Hasta aquí Y tú Pakistán Aclaró la guerra A Pakistán Vale Lo suyo sería Intentar Ganar Todo esto Vale Que se vayan poniendo Las divisiones Como tocan Y este hombre Que no sé por qué Me dice que aguantan Se van a quedar en las 5 Y no se van a mover Ni a tiro Y esto Que solo he pedido Entrar hasta aquí No hay forma No hay forma Esto se supone Que está bien Estoy esperándome un poquito Vale Opa No sé que le he dado Ah vale El ciclo nocturno No quiero ¿Quién se atreve? Más 2% de bélico Perfecto Este dice Que puede avanzar Vamos a aceptar Y este dice Que no No entiendo Por qué no tenemos Tantas tropas La junta nacional Correcto Ahora que tenemos la junta Unir los Requetenes Derecho espiritual Nacional Junta Carlita Sin conexas No sé lo que es Vale Retrina terrestre Vamos a hacer esto No Y esto que es Modernación armamentística Vale Sin renunciar a los ideales El partido Ahora se llama Comunidad Vale Perfecto Vamos a unir los Recreentes Estos Que no sé para qué sirven Pero ahí estamos Vale Y mientras Vamos a ver Porque ahora podríamos ganar Vamos a intentar ganar Valencia Que la verdad me está costando una vida ¿Y cuánto falta para la revolución? 81 días ¿Y cuánto me falta para esto? 47 días Vale Pues ya te digo yo Que eso es lo máximo Que vamos a gastar Vale Hemos hecho motorización Perfecto Italia reclama Territorio de Yugoslavia Perfecto Bueno perfecto no Pero ¿Qué se va a hacer? Vale En tanques No tengo fábricas Ni industria Para seguir investigando Esto sí Vale Alemania me manda 1.318 carabinas Y 58 Artillería creo que era La cosa es que Estamos dejando de Ya estamos fabricando Más de lo que gastamos En infantería y todo A ver cómo va esto Correcto Tenemos 5 fábricas Aquí podemos poner ya otra No Aquí podemos poner otra Y nada Vamos a darle al play Este me dice que Vale Podemos avanzar ya aquí Yo creo que sí Esto van a aguantar Bastante bien Así que Ni los voy a mover Esa división está ahí Como Agua de mayo Vale Esto es lo bueno Estamos avanzando Y bastante rápido ¿Cuánto me falta Para la revolución? 63 días Ya a lo mejor He cambiado ¿Puedo cambiar de bando? Ahora no quiero ir con esto Quiero ir con esto Bueno no pasa nada Lo digo porque está muy fuerte Ahora mismo Este me quiere mandar 99 Equipo básico de infantería Eso sí ¿Y cuándo llega? Decisiones disponibles No lo sé Estos son 25 días Vale Pero me las mandan ¿Y esta no? ¿Cuándo me las mandan? Esa es la duda que tengo ¿Cómo sé lo que me están mandando Ahora mismo? Claro Es que esto no puedo hacer nada ¿En comercio es? No lo sé Bueno da igual Vamos a seguir dando la play Que ahora mismo No me molesta Estamos avanzando Bastante rápido Sobre todo por aquí 85% 82 63 98 98 74 84 88 Se está haciendo un vídeo largo Pero quiero que este vídeo siga Hasta que Aparecan los carlistas ¿Vale? Mire este Está avanzando Pero no gana No puede ganar Valencia O sea Castellano Ni siquiera puedo romper las fronteras Estos están aquí Pero bueno Ni me atacan Ni me ataco Ya Paso Falta producción de equipos No me digan más Vale Vamos a poner Esta infantería Y me gustaría añadirle Artillería Artillería Y artillería Y ya está Y unidad de reconocimiento Vamos a guardar este Esto Añadir Vale Ah vale Que está aquí No he dicho nada No he dicho nada Cancelar Porque ya tengo aquí ¿No? Puedo añadir Y añadir Y añadir Cuatro Vale Vamos a dejarlo así Por ahora Obviamente Ahora me va a hacer falta De todo más Pero bueno A lo mejor No es tan buena idea Vamos a quitar dos Y solo hago que produzcan dos A la vez Así no Así estamos en positivo En vez de cuatro Con dos vamos bien Estamos bien armados Estamos de todo Incidente en el Hindenburg No se ha estrellado tío El Hindenburg Sigue vivo Hoy se evitó un desastre Por los pelos Cuando se descubrió Una fuga de combustible 10 en el Hindenburg El dirigible de pasajeros Alemán Cuando atracado En la estación Aeronaval De Lackenhorch En los Estados Unidos La fuga fue reparada Muy rápido Vale Estamos entrando No lo suficiente rápido Pero estamos entrando 24 días Asalto antifascista Esto es Estabilidad por semana Almas 70 Apoyo a los fascistas Vamos a hacer Podríamos hacer esto directamente Pero no No voy a hacer nada Podríamos ganar Esto Espera un momento Cancela Si La guerra civil española ha empezado La guerra civil española ha terminado No has terminado Enfoque Preparar la insurrección carlista Los carlistas se han asado Vale Me falta 21 días para asarme Y cuesta 90 días Obviamente No lo voy a hacer Sería una gilipollez Unir los requeles Esto que es realmente Contactar con la unión milita Española Vale No está nada mal Seguramente lo siguiente Me gustaría esto La cruzada contra la democracia Vale No pasa nada Ahora mismo la junta militar Tiene 45 Ya tenemos por encima Del CD Así que nada Estamos bien Estamos avanzando Parece que sí Bastante mejor de lo que esperaba Uff Aquí no hay forma de ganar Tío No, nada Retiraos Y cuando os veáis fuerte No, no ¿Qué tal los rusos de aquí, tío? Unir a los requeres Correcto Y ahora vamos a hacer Esto Correcto No me queda otra Bueno, el Zepa Ha ganado 5 puntos más Estoy ahorrando Para intentar subir esto, ¿vale? Lo delimitado Pero no hay forma No hay forma Vale Zog se somete a Italia Un ultimátum Ha sido entregado Al gobierno albanés Por diplomáticos italianos Y dice que se sometan A una ocupación militar El rey Zog Ha abdicado Y darse cuenta De que la utilidad De la resistencia Y Albania Será gobernada ahora Por la unión personal Bajo rey Víctor Manuel III Mira que Con lo bien Que estamos ganando, tío Esto la verdad No podemos hacer mucho aquí, eh Dice que son superiores Pero Podemos atacar aquí A ver 66% Pone que ganamos No me lo puedo creer Dice que sí Bueno No me lo creo ¿Vale? Vale, tenemos una unidad Espera, espera Pausa, ¿no? España declara la guerra Al Consejo de Defensa Regional Vale, estos son los No quedan Hostias Sí que se ha habido esto Ahora mismo Vale, vale, vale Pausa Represión fascista Su necesidad Le saldrá caro Vale 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 Y vaya Vamos a hacer la pausa Porque ahora mágicamente Yo ya no sé ni dónde estoy Esto es mío Hostia, sí Que me he quedado Que me he quedado con esto Estados Unidos aquí Vale Esto también es mío ¿Por qué tengo aquí una frontera de mierda? Vale, a ver Vamos a Vamos a eliminar Todo Vale ¿Cuántas tropas tengo? Treinta y cinco Treinta y siete divisiones ¿No? Treinta y siete Son muchas divisiones Vale Vamos a coger Estas cuantas de aquí Y aquí Vamos a poner esto Este es mi Vale, España Carlista Sería esto Vale, vale, vale Obviamente Voy a añadir Vamos a añadir Estas de aquí Menos Estas dos O sea, estas de aquí Correcto Y las vamos a poner A defendernos Esto Estas de aquí Tendrían que defender Si es posible Toda la frontera esta Vale Que me viene perfecto Es más Estos tres Se los voy a dar a este también Tú tira para Tú tira para Vigo Tú tira para allá Tú tira para Oviedo Tú tira para allá Tú ataca a este Tú tira para allá Vale En principio Estas tres Se las vamos a poner Al morado O Sí, se las voy a poner Bueno, a este Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos? A este hombre Para aquí A este hombre Para aquí Correcto ¿Esto es mío? No, no es mío Pero esto sí Tengo esto Que podemos ir Aquí, ¿no? Almería Vale, esto que se queda aquí No lo voy a mover Vamos a crear Uno para estas dos Vale, ¿no? Correcto Y vamos a poner Por ejemplo A este hombre Eso por un lado Hostia Es que estas dos tropas ¿Qué haces? Tira para Barcelona Si puedes Valencia es Nacionalista, ¿no? Sí Vale, tírate hacia Barcelona A ver si podemos ir Y si puedo ir a Barcelona Lo que voy a hacer Vale, y por cierto Este Que no lo he mirado Pero este me da Que va a poder avanzar así Vale Le voy a meter caña Directamente Que avance Eh Estos tres Lo pondremos en un grupito Pues tira para allá Vale Vale Este Va para allá Y estos tres Lo voy a poner en otro grupito Vale A este hombre Le voy a poner A este supongo Estos dos están aquí, ¿no? Estos dos Correcto Y estos dos También Vale A ver si podemos llegar allá arriba Y me quito problemas Este Este va para allá Este para allá Este Para allá Vale Este para allá Este para allá Correcto Vale, chicos Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este primer capítulo De Hearts of Iron 4 Con los carlistas Bueno, realmente No ha sido con los carlistas Ha sido con los nacionalistas Pero claro, somos carlistas Y no somos anarquistas Porque Dios nos quiere, ¿vale? Pues nada, chicos Dale a like, suscribir Y comentar Y repito lo que he dicho Al principio Necesito que me deis Muchos consejos Ayuda para este juego Porque soy un noob Completo Así que nada Adiós ¡Gracias!